Música Arrancamos esta segunda parte del programa del Deportivo Mogán. Ya les contaba que la temporada ya avanza, están en las últimas semanas y los distintos clubes se preparan para organizar distintos campus de verano. Uno de ellos va a ser el Club de Fútbol Mogán, que de la mano de Polideportivo Canario organizan uno para finales de este mes, este próximo mes de junio y estará hasta finales del mes de julio. Y hoy los hemos invitado a estas dos partes para que nos cuenten detalles de este campus pero también para hablar un poco de cómo está siendo esta temporada 2021-2022 que como digo ya está encarando la recta final de la misma. Por un lado saludamos a Alexis Navarro, el es entrenador del Alevín B, si no recuerdo más, del Club de Fútbol Mogán y va a ser una de las personas que esté también en este campo. Alexis, ¿qué tal? Muy buena. Hola, hola, buenas tardes. ¿No me he equivocado, Alexis? No, 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 va bien. Vamos bien, vamos bien. Y por el otro lado tenemos a Toni González, él es el director de Polideportivo Canario. Toni, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenido a Mogán. Gracias a vosotros por la invitación. Un poquito ahí de lejos, pero te has venido aquí a patrocinar este campus para promocionarlo para todos aquellos niños y niñas del municipio y también de otros lugares que se quieran acercar. Hoy día, Alexis, tenemos esa autopista que las conexiones las ha acercado y ya no está complicado llegar a Mogán, Alexis. La verdad que es algo que para mí, gracias, le doy las gracias al amigo Toni, porque eso nos va a ayudar un montón en lo que es el pueblo y que la playa tenga también un poquito más de oferta de demanda para que los niños tengan algo donde divertirse durante ese mes de verano. Oye, es la primera vez que en los últimos años que recuerde que el club de fútbol Mogán organiza un campus, ¿no? Sí, yo en cinco años, este es el primer año que lo conseguimos gracias al club, al municipio y sobre todo también al amigo Antonio. Toni, experiencia ya, entiendo que también tienes en líderes de este tipo, ¿no? En organizar... Sí, mis primeros tres campos fueron en hospitales, en Barcelona, porque yo soy catalán, y aquí he estado dos años haciéndolo en la Unión Deportiva Las Huesas también, en un campus. Y la verdad que yo me gusta hacer los campos diferentes, sí que me gusta meter fútbol, porque si no metes fútbol, pero darle, por ejemplo, que tengan cuatro piscinas, dos pistas de tenis, baloncesto, diana, pues la gente está ahí pendiente, a ver si abrimos ya todas las inscripciones y por lo menos que los niños en este primer campo del club de fútbol Mogán con Polideportivo Canario salga todo bien. Oye, temporada 2021-2022 que está ya encarando la recta final. Toni, tú que estás ahí sobre todo muy pendiente de la base, ese amor que tienes por los más pequeñitos que tenemos a través de tus redes sociales y demás. Yo que sigo a todo el mundo, yo no sé si la gente me sigue a mí, a Alexis o no, pero yo siempre que veo algo relacionado con el deporte sigo a la gente y te he visto ahí desde hace bastante tiempo, acercándote a los campos, aquí también al municipio en varias ocasiones y dándole visibilidad, ¿no? A veces a los más pequeñitos, que a veces Toni te lo ponen difícil para poderlos entrevistar porque no hablan mucho, pero ahí estás tú, ¿no? Sí, a mí, bueno, yo lo que más me llena es hacerle una entrevista a un niño, yo le saco todo lo que puedo a los niños, me da igual, y si no hablo yo por ellos, porque como que soy locutor, pues ya sabes que, y tu presentador, ya sabes lo que se trata de esto, es por sacarle algo, ¿no? Bueno, pero llevo 16 años aquí en Canarias, he ido a todos lados, porque también he trabajado en Radio Taco, en Tenerife, y la verdad es que me encanta, y también tengo que decir que, bueno, por desgracia, esta fuerza, bueno, pues me la da mi hija Jessica desde el cielo, que hace nueve años que falleció, y tratar con niños es maravilloso. Sí que te tengo que decir que hay un niño que me ha llamado mucho la atención, que juega en el club de fútbol Mogán, en el Alibin B, que me ha dado mucha fuerza también, ¿vale? Que lo ha pasado mal, y que también te voy a decir una cosa, le voy a hacer un pequeño reportaje, y estoy hablando del hijo de Alesi, porque en su día padeció cáncer, todavía está ahí en esa fase de recuperarse del todo, voy a hacer un reportaje, y esos niños son los que me dan la fuerza para seguir con esto, con el fútbol base, y yo te puedo decir que cuando me dicen a mí, mira, ya viene el hombre de la tele, me dan una fuerza que no te lo puedes llegar a imaginar. En muchos momentos no me he podido contener, incluso me se han saltado alguna lágrima que otra, porque estos niños son maravillosos, aquí en Canarias niños maravillosos. Sí, de verdad que sí, bueno, con el deporte, si para algo sirve el deporte, muchas ocasiones que hablamos de esto y hacemos debates también sobre el fútbol base y cómo debería ser o cómo debería dejar de ser, está claro que los valores a través del deporte son innegables, y esa es la parte fundamental que se debe trabajar, Alesi. Por supuesto, y el respeto. La primera iniciativa que tiene que tener un entrenador, por lo menos que los niños, aparte de aprender a jugar al fútbol, que no solamente seamos formadores de fútbol, sino parte educadores y parte de formar, que ellos se den cuenta que tienen que ser un poquito más dependientes de los padres, que tengan un respeto, una educación, y entre todos juntar ahí unos valores para que el equipo funcione como equipo, pero también para que los niños aprendan a manejarse un poquito mejor también. Pues sí, siendo más solidarios, siendo más compañeros. Exactamente. Bueno, al final lo que significa ser un equipo, ¿no? Sí, sí, mira, yo te puedo decir una cosa. Yo a Alesi no te pienso que lo conozco hace mucho, pero me llamó mucho la atención porque fui a un partido, ¿vale? Un partido, yo solo nombro a él, no voy a nombrar a nadie más, ¿vale? Y él sabe por dónde voy, sino en el banquillo del Mogán estaba Alesi y en el banquillo de la Unión Deportiva de La Huesa estaba otro hombre, ¿vale? La diferencia era abismal. Yo, como buen informador del fútbol, me gustan los detalles. ¿Por qué? Porque ahora mismo no estaría sentado aquí si este hombre no le diera los valores que le dan los niños, la educación, el respeto. Y me ha demostrado que es una persona que mira por los niños y sobre todo mira por el club de fútbol Mogán. Y eso se lo puedo decir a Rossi, que no se deje perder a personas como él en el club de fútbol Mogán porque merece mucho la pena. Y yo conozco poco gente de entrenadores, ¿vale? Si conozco a Borjita de Benjamín, es un tío genial, ¿vale? Pero que no deje de perder a esta gente que mira por los niños. Que todo no es dinero en la vida, que todo no es ganar ni perder. A mí me ha demostrado él más. Perdiendo, cuando perdió con las huesas, que era el líder entonces, me demostró mucho más que a lo mejor ganando el otro partido. Y eso de un entrenador dice mucho. Oye, ¿qué tal le estás haciendo en las temporales? Para tu equipo, pero también en general para el club de fútbol Mogán. Que a ver si recuperamos el regional dentro de poco. De poquito, de poquito. Por todas las dificultades que se han hablado en los últimos años. Que padece no solamente el fútbol, otras disciplinas. Por diferentes razones, pues la gente parece que ya no tiene las mismas ganas de antes. Pero bueno, hablando de los equipos y de la cadena, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está siendo esta temporada? Yo siempre digo lo mismo que dice Mipres. Que somos una familia porque somos un equipito de un pueblo pequeño. Pero que estamos creciendo día a día. Ahora tenemos dos alevines. Uno en preferente de este año. Y otro que es el mío en primera categoría, en el grupo cinco. Hemos hecho una temporada genial. Genial. Ni más arriba, ni más abajo. Ni nos esperábamos más, ni menos. Hemos sido sexto, pero como si hubiéramos sido décimo. Pero porque se ha conseguido un grupo de gente bastante buena. Los equipos, los demás compitiendo. Ya te digo, es difícil. Porque estamos compitiendo en un pueblo. Y en un pueblo no puedes competir con otros sitios. Porque no es lo mismo. No hay tantos niños, no hay tanta demanda de... Entonces, en ese aspecto, el trabajo está haciendo. De todos los empleados del club, de la directiva, del cuerpo técnico. Yo creo que es excelente. Porque más no se puede hacer. Y yo lo puedo decir por demostraciones de año a año. Hemos empezado con menos niños. Y yo este año ya tenía 14 niños en mi equipo. Porque eso, para mí, es una mejoría increíble en comparación con los otros años. También se le ha dado mucho voz televisando partidos. Que la gente vea también lo que se está haciendo aquí en Mován. La iniciativa que va a tener ahora también, Antonio, con el campus va a ayudar también muchísimo más. Y ir mejorando. Como lo que queremos hacer también con la Fundación Pequeño Valiente. La Fundación del Cáncer, como decía el antes. Que sin ánimo de lucro, queremos hacer un día de puertas abiertas con todos los niños que han padecido cáncer de la Fundación. La iniciativa está ahí. ¿Dentro del campus, Alessi, otro día? ¿Va a ser dentro del campus? ¿En la inauguración del campus? Intentaremos. Yo me puse en contacto con Reyes Castro, que es la mujer del presidente de la Fundación. Y estamos pendientes de que venga de vacaciones esta semana para ir haciendo sorpresitas y cositas. Pero ese día tiene que ser esencial y que los niños se los pasen bien. Todos. Pero todo el pueblo de Mogán y todos los que quieran acudir. Bueno, ya sabes que nos tengas en cuenta para apuntarlo por ahí por la agenda. Porque sin duda son jornadas yo creo que especiales. Y donde se pone de manifiesto precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que vean que esto no es todo dinero. Que esto también es decir, hay muchas cosas sin ánimo de lucro. Que estamos luchando personas como Antonio, yo, el municipio, Luz de Serra, la presidenta, por sacar este campus adelante. Esperemos que tengamos buen apoyo, que la gente vea y disfrute con lo que estamos haciendo. Y eso va a ser para nosotros la primera losa que pondríamos para un próximo campus aún mejor. Y hablando del club de fútbol Mogán, me decía dentro de poquito, ¿tendremos todas las categorías el próximo año? Yo pienso que vamos a tener más categorías el año que viene. Se está montando un regional. Por supuesto vamos a tener infantil, porque son dos alevines y seguramente infantil habrá. A Levín también, a Benjamín también estamos ahí rondándolo. Y la escuelita trabaja perfectamente, gracias a Dios. Estamos haciendo cada temporada, vamos mejorando cada vez más. Se va viendo el trabajo. Y todo, ya te digo, dirección técnica, entrenadores, estamos todos a una para que esto siga para adelante. Yo, por supuesto, dando todo lo que puedo y más. Termino ahora, que ya termina la temporada, gracias a Dios esta semana. Y ya deseando empezar con Antonio la experiencia del campus este, a ver cómo sale. Oye, Toni, preguntarte un poco de tu posición como periodista y como comentarista de lo que pasa. Esta temporada, ¿qué valoración haces? Parece que afortunadamente el COVID está ahí todavía, pero es verdad que nos ha dejado una tregua y las cosas en el final de temporada han sido más normalizadas que al inicio, que había mucho parón. Y nada que ver si nos vamos a la temporada anterior. ¿Qué valoración haces de lo que has podido ser testigo, Toni? Mira, en tres años yo lo he sufrido, ya por trabajo, pero bueno, eso es lo de menos, sino lo he sufrido porque se han perdido muchas vidas. Pero todas esas personas que han fallecido, que yo creo que se les tendría que hacer un homenaje, porque todas esas personas que han fallecido fueron las que levantaron a España, que nadie se olvide. Y el 99% han sido personas. Desgraciadamente hace poquito, por ejemplo, perdió la vida por el COVID un gran cantante, era un fan de él, que era Carlos Marín, de Indivo. Y dentro del deporte ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño y ha dejado muchas secuelas. Ahora se está retomando, pero sí que digo que con mucha precaución. Tanto en los clubes, que yo voy ahora a los clubes y ya no pasan, ya no hay EGEL, ya no pasan. Yo creo que todavía esto se tendría que aguantar un poquito, por lo menos un año más, porque esto todavía no ha terminado. Y cara a lo que decía el amigo Alexis, que es que lo que tiene, bueno, del amigo Alexis, porque tú no tienes mi móvil, si tuvieras mi móvil te ibas a enterar lo que es, lo pesado que es, pero lo pesado para bueno. Estás siempre maquiñando algo. A mí cuando me dijo lo de pequeño valiente, me se caían las lágrimas, primero porque soy una madalena de que desde falleció mi hija, pero cuando me hablas de estos niños maravillosos, lo que haga falta. Y todo lo que se pueda hacer por estos niños el día de la inauguración, claro, si uno tuviera dinero yo montaba un show, porque conozco a muchísima gente. Aparte de eso, yo tengo también el programa mío, Vaya Noche, que es de famoseo, entonces que esa es otra historia, esa es otra historia. Y tengo muchos amigos que tengo la suerte, pero todos son de fuera, la de Madrid como de Barcelona, pero lo que Alexis está haciendo con el tema de pequeño valiente, todo lo que se va a hacer, creo que para el municipio de Mogán va a ser maravilloso. Ya después no, el campo, porque el campo, bueno, si quieres que te resuma un poquito. Sí, claro que sí, ahí es a donde iba ahora, Toni, que nos comente, sobre todo aquellos padres, madres que nos puedan estar viendo, qué es lo que van a poder hacer sus hijos e hijas, aquellos que opten por esta opción durante el verano. Como decíamos antes, mi cámara es aquella. No soy político ni lo quiero ser, pero como esta es mi cámara, yo me quiero dirigir a todos los padres de aquí del municipio de Mogán y de fuera. Bueno, los niños pueden venir de tres a cuatro años, que van a estar bien cuidados. Vamos a tener cuatro piscinas, dos pistas de tenis, baloncesto, diana, juegos recreativos, un desayuno muy completo, que ellos no tengan problemas. De momento, somos tres, hay dos personas, que son dos niñas, en la recámara, porque claro, nosotros todos dependemos, claro, yo vengo de Valle Seco, incluso me tendré que quedar aquí en algún sitio, porque no voy a ir todos los días a Valle Seco, por lo menos algún día me tendré que quedar aquí. El presupuesto, que no es fácil, comprar cuatro piscinas, ya está todo comprado, hemos tenido que invertir para este proyecto, pero yo invito a que vengan ellos, que se van a sentir bien, se lo van a pasar bien. Hay fútbol, hay tecnificación fútbol, con un entrenador que sí quería nombrar, que es Raúl Zerpas, que es de primer nivel, y buena gente, y que le gustan los niños. Nosotros tenemos que buscar personas que le busquen a los niños. No es todo ganar dinero. Si ganamos dinero, pero los niños no están contentos, Alesi y yo no estaremos contentos. Vamos a unirlo todo, creo que en el municipio hay niños maravillosos, y yo invito a que vengan a este campo maravilloso, que lo vamos a pasar genial, y va a haber muchas sorpresas, que poquito a poco vamos a ir desvelando. ¿Va a ser todo en el campo de fútbol, Alesi? Sí. Bueno, y con salida, porque también en los campos... En la playa, normalmente tenemos alguna cosita también fuera de lo normal, para que los niños no se aburran, y eso, y habla mucha de tecnificación también, niños que quieran, y más parte de fútbol la van a tener. Estoy yo, y está Raúl Zerpas, que es ayudante de las maoreras, la niña que tiene un ascenso ahora. Al lado de mí, por ahí. Buen chiquillo, cerca fino. Cerca fino, sí. Yo lo adoro. Como persona también, el equipo que formamos, yo soy Antonio, los tres mosqueteros, en ese aspecto, porque somos tres personas que nos congeniamos bien, seguramente. Y yo te digo, yo espero, espero que esto sea el primer paso de muchos pasos más, porque lo que estamos haciendo, lo que dice Antonio, es lucha tras lucha tras lucha, intentando que esto salga lo mejor posible. Oye, que sale mal, por lo menos que no se diga que ha sido porque nosotros no hemos puesto ese esfuerzo. Y él cuando dice que yo llamo, y yo, sí, sí, pero es que hay que moverse. Es que la cuestión es moverse y buscar la alternativa, como digo yo. Y claro, y la cabeza va maquinando y buscando. Oye, y a lo mejor ahora no va la pregunta, pero ¿cómo surgió la idea de hacerlo? Porque un poco de lo propone él, lo propone el club, Rossi, la gente. No, no, ya el club lo había propuesto, el coordinador. O sea, estábamos ahí mirando si se podía hacer o no. Entonces yo le presenté a Antonio, le dije que Antonio podemos hacerlo nosotros, ya que el club lo propone, pero de momento no se hace. A ver si a Rossi le interesa que lo hagamos y tal. Antonio tuvo la iniciativa de ir, de hablar, de hacerse cargo, de dirigirlo. Y yo creo que ha sido lo mejor. Porque es importante que Mogán tenga un campus que no lo tenemos en la playa. Claro que sí. Y yo llevo cinco años en el Mogán y a mí me gustaría que los niños también tengan un espacio que es un pueblo que muchos de los niños no tienen la capacidad de tener una plaza cerca donde jugar siquiera un balón. Porque vivían en casas de pueblos que están pegados a la carretera, niños que tienen que salir con un transporte y que tengan una posibilidad. Padres que trabajan y no tienen donde dejar a un niño que tengan un poquito más de oferta y demanda. Sitios donde tú puedas decir, mi hijo se va a divertir. Que no solo tenga un lugar todo el año donde tú lo puedas mandar. Eso me parece una iniciativa que, si ya te digo, si Antonio no lo hubiera hecho, con el municipio y con Rocha, a lo mejor no estaríamos hablando hoy del campus. Y luego también el campus es para captar, ¿no? Es captar jugadores, por supuesto. Y chicas para la temporada. ¿Qué horario va a tener, Toni? ¿De qué hora, qué hora está...? Mira, el horario del campus es de ocho y media a dos de la tarde. Hay hora temprana a las siete y hora tardía hasta las cuatro de la tarde. Claro, evidentemente, el otro día me llama una chica y me dice, es que, Toni, yo quiero llevarlo todo el campus y hora temprana y hora tardía. Claro, es que cuando le digo lo que vale el precio, claro, se quedan. Pero es que, claro, es que tú lo que quieres es todo. Entonces, sí que tenemos varias ofertas, ¿vale? Varias ofertas. Si quieren venir hermanos, hacemos también un 25% de hermanos. Hay muchas ofertas. Ellos pueden llamar perfectamente a mi número de teléfono, al 674-73-1306 y al teléfono de Alesi, que lo puede decir él, porque yo no lo sé de memoria en su teléfono. 6-2-8-4-1-5-9-9-9-3. Porque vamos de la mano. Aunque yo sea el director del campus, vamos de la mano Alesi y yo. Yo he confiado mucho en Alesi. Me lo dijo él. Y cuando yo le dije en la oficina del MOGA, parece que él abrí la puerta del cielo. Sí, yo siempre he hecho ya cuatro o cinco campus. Y yo le he dicho, no, molestia cero. Las molestias son mías. Y de mi cuadro que tenga, el resto yo no voy a molestar a nadie. Sí que le tengo que decir a la presidenta del MOGA, a Rossi, una chica maravillosa, que gracias. Y sobre todo, al concejal de deporte, Luis Becerra, que ya le hice hace cinco o seis años una entrevista para Polideportivo Canario, me parece que está haciendo una labor genial aquí en el municipio de MOGA y sobre todo en el deporte, porque tenemos que ir caminando. Porque, bueno, que el deporte vaya bien es bueno para la televisión de MOGA y para todo lo que nos dedicamos a esto, y tú lo sabes. Pues sí, que vaya bien y que la gente haga deporte es bueno para todos. Bueno, es que le iba a preguntar, ¿no? Y también tú que has ido viendo la evolución en los últimos tiempos. Tenemos que animar a los más pequeños a hacer deporte, porque sabemos perfectamente, y ahí están las estadísticas, que cada vez lo hacen menos. Y esto es una realidad que estamos palpando. ¿Sabe qué pasa? Sí que hacen deporte, pero otra clase de deporte, que es desde casa, sentado, con la play... Yo, desgraciadamente, tengo uno en casa que tira mucho de play, tiene 23 años, ya son 23 años, pero que un niño de 6, 7 años no se mueva y esté jugando a la play, yo creo que es que el padre se piensa, no, es que soy muy bueno, no, no, no eres bueno con tu hijo. Si tú a los 6, hasta los 12 años, tú dejas que esté 5 o 6 horas en una play, yo creo que no está siendo buen padre. Aunque tú creas, creo que el deporte es saludable y toda persona, el 90% que se dedica a los niños al deporte, están quitados de otras cosas que todo el mundo sabe de qué hablo. Lamentablemente lo hay en todos lados, pero si se le dedican al deporte, que un niño esté en el parque con 10, 12 años... Luchamos contra eso, ¿no, Alexis? Sí, que los niños cada vez, pues, por lo que sea, por una sociedad también, estamos hablando de los niños, pero no son sino el reflejo de los mayores, que al final aquí también todos somos un poquito culpables de esta situación, pero cuesta, cuesta que los chavales acudan a cualquier actividad, por lo que dice Tony, pues es más fácil estar en casa y allí metido con las consolas y con las pantallas. La tecnología apunta conmigo. Ya. Para mí, yo temo, yo tengo dos mellizos, los dos juegan conmigo, el niño y niña, bueno, que aquí estuvo ahora en la convocatoria de la Selección Canarias también, y temo porque los veo con el teléfono y yo intento todo lo posible, que sea fútbol, fútbol, fútbol. Ellos hoy no tienen que ir a entrenar, pero como entrenarás, pues los mando con el aire. Entonces los tengo casi toda la semana liados, lunes, martes, jueves, lunes, martes, miércoles y jueves. Yo entreno lunes, miércoles y jueves, el otro, el lunes, martes y jueves. Oye, pues ya los tengo entretenidos, por lo menos el rato ese, salen del cole, hacen los deberes, porque es así, ya no es solo la Play, es la tecnología, ya los móviles, pues ya si fuera la Play, ya estuvo. Yo hablo muchas veces con Alexis, yo voy a veces con mi mujer, me encanta ir con mi mujer a comer un café con leche, con tres churros, y yo se lo digo, mira alrededor, todas las parejas que hay, con móviles y no se hablan, ya no hay conversación. Yo creo que eso tendría que estar prohibido, que el móvil, que tuviera inteligencia y se desconectara. O sea, si tú vas a un bar, es para hablar con tu pareja, que no digo que te llamen y cojas, todo el mundo con el móvil y ya no hay conversaciones como antiguamente. Hay bares, hay bares que lo ponen, yo he visto uno en el Carrizal, que entré, y uno no lo pone, móviles no, converses con su pareja. Es que muchas veces yo creo que vamos a tener que hacer conciencia, gente, que la contraten simplemente para eso, que sería lamentable, porque creo que, y en el tema del deporte, tenemos que jugar el deporte, que los padres, y qué mejor que vayan al campus del club de fútbol Mogán y al polideportivo Canario, ¿no? Qué mejor que se apunten al campus del Mogán, también a otros que se van a realizar, Sí, 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 evidentemente. Hay que después cada uno quiera, Sí, 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 evidentemente. Pero que no estén en casa, eso es lo que... Pero tíos más guapos como los del club de fútbol Mogán. Oye, Alexi, antes de terminar, cuéntame eso, que lo he visto por ahí en las redes, ¿no? Una es tu hija, otra chica también más. Lili, las dos juegan conmigo, ¿no? ¿Qué serán? Las próximas cracks aquí del FEMARG? Bueno, ya veremos, ¿dónde fichan cuando ya tengan que pasar al fútbol femenino? A veces no me gusta decir esto, porque quedó mal con las madres de los niños, pero me encanta entrenar niñas. Es que son muy competitivas, es que quieren sacar todo, es que son esponjas, todo lo que tú le dices lo absorben. Tú le dices, juega con estas piernas, haz esto, intenta hacer, y siempre lo graban, y lo... No es tan... Es una mente más peculiar que la de un niño, es más fácil de llevar, y en ese aspecto son esponjas. A mí me encanta, en lo que es en el plan de niñas, y la verdad que han crecido, Lili no lleva sino tres meses jugando al fútbol. Bueno, todavía están en la edad Alevín. A la edad Alevín. O sea, que les queda todavía la posibilidad de estar dos años más en el infartil, Mi hija sí lleva cuatro años, pero es que lo de Lili es una cosa de loco, porque lleva tres meses, tres meses. Ahora, no es que sea una súper portento futbolísticamente, pero es una niña que tú le dices, salía, salía, a presionar, a intentar robarla, hasta que le sangra los ojos, como digo yo. Y eso es de alabar, a mí me encanta lo que es entrenar niñas. Bueno, me encanta entrenar todo, pero que ahora es mi novedad, porque yo no solo he entrenado a mi hija, pero ahora es la novedad que tengo dos niñas, aparte de los niños, que son doce, que son todos muy buenos, pero que, ¿sabes? Que por ser novedad, me encanta, me veo también entrenando a niños, me encanta. Oye, Tony, Alesi, no sé si quieres decir algo más, invitar a la gente, ya hemos comentado prácticamente todos esos números de teléfono, que se acerquen al club, que también es otra de las posibilidades, en estas semanas que queda de temporada, para inscripción, para todo este tipo de cosas. Bueno, porque nada, que yo voy a estar, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, a partir de la semana que viene, en el club, para dar esa información, y que, bueno, yo no quiero desvelar ninguna sorpresa más, pero van a tener una sorpresa, todos los niños que se apunten van a tener una sorpresa, y que el campus del 27 de junio al 29 de julio, el horario de ocho y media a dos, con hora temprana a las siete, y hora tardía a las cuatro de la tarde. El campus está bien, para todos los jugadores del club de fútbol Mogán, va a tener un 10% de descuento, y que, bueno, que sepan que, bueno, pues si me llaman a mí, también, depende de cómo sea la familia, también se le dan un descuento, aunque no sea de fuera, porque hay que tener, en los tiempos que vivimos, también tenemos que ser un poquito generosos, y también, bueno, pues si me llaman, y, bueno, pues al 674-73-1306, Toni González, y Alesi, Antonio Alesi, Navarro Grande, al 628-415-993, y a cualquier hora, estoy, no tengo ningún programa. ¿Las 24 horas, Alesi? Las 24 horas, o 25 al día. Yo creo, yo creo que son más de 25. ¿Por qué no? A lo mejor a muchas madres, ay, es que no puedo ir, llámenme, si es tarde, llámenme, que no es ningún problema. Después las callejas se las lleva la mujer. Oye, Toni, Alesi, ha sido un placer tenerlos aquí. No, el placer y agradecerte, de corazón, te lo digo de corazón, que apoyéis este proyecto, este campo, lo mismo que apoyar el resto, me imagino, pero que para mí, y más venir de Valle Seco, aquí es un placer estar en tu programa, aquí en Televisión Mobile, gracias. Para nosotros es un placer, Alesi, darle siempre a vos a la gente que trabaja el deporte en el municipio. Y te esperamos en la inauguración. Ahí, ya sabes, sí, avísame. Ya yo te llamaré, te seguro que te vas a contar. Oye, lo he dicho, muchas gracias, vaya todo bien, Alesi. Gracias a ustedes. Y nosotros, como siempre a ustedes, agradecerles muchísimo la atención prestada, aquí dejamos nuestro programa por esta semana, y ya lo saben, si quieren apuntar a sus hijos e hijas en este campo, esta oferta variada en el municipio, para estos meses de verano, pues ya lo saben, buscando por ahí en redes sociales el club de fútbol Mogán, que he visto que últimamente también se está moviendo bastante en redes sociales, pues tienen toda esa información. Aquí dejamos ya nuestro Deportivo Mogán. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias, hasta la próxima. Adiós.